Hace un cochinado hace poquito ese faro de San Texas Y se trajo la corona con barato que se ha de chamar con ríos originales Vámonos pues mi compa con el I Fue en la voz los 20 cascos y empezaron a contar ¡Ay qué bonito Chihuahua! Como dice aquel cantar ¡Ay ese grabo de escena que aquí les vengo a explicar! Me quitaré la tejana pa' hablarles de este campeón Sé que empezó este negocio Enferraste Nuevo León Después llego a la esperanza y se puso más cabrón Para empezar la estrategia le encontraron Chandra Después de aquel boquete Nada volvió a ser igual Iniciaba la vijina y ahí metieron la chamba En el ritmo número 15 En el ritmo número 15 Esta ansiada se la jugó Desde el carón de la puerta muy poco se exigió Vámonos pasándolo millions Vámonos pasándolo 100 Llego a hacer una paz en la primer semifinal Llego con cuatro militarios, dos de caña mundial Por más que los chicos ya no fue imposible de alcanzar De más de media centena, cinco se resumió Por dos de su misma cuadra El chamán se acompañó Los otros de Taborito se quedaron y se feó Se le pegó su perro y el momento de salir Nos iba haciendo pa' un lado, contado por Agustín Medio que arco de ventaja trajo de principio a fin Los otros de Taborito se quedaron, contado por Agustín Los otros de Taborito se quedaron, contado por Agustín Y a... Manos tres van a faltar Hay cuatro días en el salón, no pobre, por toda esa gente carnalera, toda la gente de Chihuahua La gente de Oaxaca, la gente de diferentes estados Que vino a darse cita a este tremendo agarrón La cuarteta del siglo escuchó por ahí Salud Salud